La que tanto quiero Madre que yo tengo en mi corazón No sé por qué el Señor me la ha quitado No sé por qué Él se lo ha llevado No ha comprendido mi gran dolor Si estará en el cielo Me estará mirando Veo en cada estrella Sus ojitos brillar Madre de mi alma Yo me iré a tu lado Porque es una angustia Que llevo muy dentro Que llevo muy dentro De mi corazón Señor, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué te la llevaste? Sin comprender el dolor Y el daño que me causaste Si estará en el cielo Me estará mirando Veo en cada estrella Sus ojitos brillar Madre de mi alma Yo me iré a tu lado Porque es una angustia Que llevo muy dentro Que llevo muy dentro De mi corazón Padre de mi alma Yo me iré a tu lado Porque es una angustia Que llevo muy dentro Que llevo muy dentro De mi corazón Yo me iré a tu lado